Hola, soy el detective Marcus Mux de la HDI Y bienvenidos a tu programa favorito HISTORIA DEL INTERNET El día de hoy investigaremos un evento que cambió la faz de la historia del internet El día de hoy investigaremos EL TRAVESTI DEL ASADITO Paraguay 2010 Un usuario de YouTube bajo el nombre Wild Checho Se dedicaba a subir videos de la televisión paraguaya en esta plataforma Generalmente estos videos eran notas periodísticas de intervenciones policiales Como de accidentes y de borrachos Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad Y estaba pendiente un poco trambólico Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá por la arbolada Y él voló y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Y su moto se fue a la puta Sin embargo, el 29 de enero del 2010 Wild Checho subiría un video que cambiaría el rumbo de la historia de la internet El asadito Un video viral donde un travesti es acosado por un borracho mientras estaba comiendo asadito Y estábamos tomando Después vino a sentarse todos ellos al lado de nosotros y después le apretó a mi amigo, mi compañero rojo Le apretó ahí, le echó y yo justo vine a pagar una cerveza ahí Y pidió su servicio Le pidió su servicio Y el tipo Es pasivo Activo y pasivo el tipo Y le quiso quitar un 10 mil ¿Qué le pagó? A mí me sobra plata, 10 mil guaraní en mi casa Si necesitaba 10 mil guaraní me iba a quedar porque me sobra plata Y él me quería, entre tres estaban Me quisieron dar un 10 mil guaraní Y yo le dije que no Y después me dijo, acá toma los 10 Y yo agarré los 10 mil guaraní Y yo le saqué los 10 mil y por eso se enojaron Y a él me vino, me quisieron agarrar de mi pelo Y yo le bofeteé Ahí le dije, por un 10 mil a mí no me van a llevar Le dije Yo estuve pagando una cerveza Y estuve pagando Yo estaba sentada ahí comiendo asadito Estaba sentado Están involucrados todos los policiales Todos los policiales están involucrados El video bajo su nombre original Angry vs Drunken Guy Tiene más de 5 millones de vistas Y empezó a propagarse como si se tratara de una pandemia Y no tardó mucho para que la internet empezara a crear memes Parodias y remixes Entre 3 me quisieron dar 10 mil guaraní Y yo le dije que no Por un 10 mil no me van a llevar No, no Por eso se enojaron Porque le dije que 3 me quisieron dar 10 mil guaraní Y yo le dije que no Por un 10 mil no me van a llevar Pero, ¿por qué este video causó tanto impacto por toda la web? Si desmantelamos el video Podemos ver que estos eventos en conjunto son increíbles Un borracho buscando a una dama de compañía Sin el conocimiento de que ésta sea un travesti Que le ofrezca 10 mil guaraní por sus servicios El cual es equivalente a 3 dólares La sorprendente respuesta de la amiga agrediendo a este borracho Y una conspiración dentro de la fuerza policial de Paraguay Todo esto mientras estaba comiendo un asadito Yo estaba sentado ahí comiendo asadito Estaba sentado Todas estas coincidencias tuvieron que alinearse Para crear uno de los videos del internet Más recordado de todos los tiempos Pero, ¿quiénes son los involucrados en este video? ¿Y dónde están ahora? Nuestra investigación nos revela el nombre de la estrella principal Maritza Ayala Que después de este video se dio a la fuga Y ahora reside en Argentina Cambiándose la identidad En una entrevista con un medio escrito de Paraguay Declaró Vine aquí porque desde que se viralizó ese video Muchas transexuales se agarraron conmigo Y no querían dar en peleas con ellas Me cansé de la falsedad e hipocresía Que había en el mundo trans en Paraguay Me vine a buscar otro rumbo Bajo refugio en otro país Maritza dejó la peligrosa vida de la calle Y ahora vive tranquila sin acosos de borrachos Ofreciéndole 10.000 guaraní En contraste, el borracho involucrado Desapareció sin dejar ningún rastro Quizás se haya cambiado la identidad O también el sexo Sin embargo, esta historia nos deja con muchas preguntas ¿Qué pasó con la amiga de Maritza? ¿La policía en verdad estaba involucrada en estos hechos? ¿Y por qué la gente está obsesionada en ver peleas de travesis por la internet? ¿Tanto así para crear memes, remixes y hacer de este video una parte de la historia del internet? ¿Este video causó un cambio de paradigma en cómo ver a la comunidad trans? Quizás son preguntas que nunca podremos responder Así que la próxima vez que estés comiendo un asadito en la calle Cuídate las espaldas Porque nunca sabes cuándo un evento como este se puede desencadenar Aún no sabemos por qué este video tuvo tanto impacto en la historia del internet ¿Será cierto que Maritza vive feliz y sin acoso? ¿Y dónde quedó el borracho que le ofreció 10.000 guaranís? ¿Acaso también la policía estaba involucrada en una teoría conspirativa contra el borracho? Estas son preguntas que aún no podemos contestar Y por el momento esta historia seguirá... ¡Inconclusa! ¡Inconclusa!